¡Hace 24 años hicimos historia! ¡Vamos Ticos! Es hora de hacerlo de nuevo. Cristal, el agua de los ticos te lleva con todo a Brasil junto a Callazo. Dos ganadores con un acompañante viajarán junto al histórico goleador. Activa los códigos al SMS 9080. ¡Sere, tenemos sed de hacer historia!